Hola, mi nombre es Marlis Mejías y les doy la bienvenida a otro episodio de Mitología Viva, un espacio reservado para la mitología nórdica y la mitología comparativa, donde compartiré con ustedes cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes y también en los momentos más cotidianos. Esto lo haremos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias, como un reflejo de nosotros mismos, riendo, llorando, triunfando, fallando y transitando el camino donde todos nos encontramos en algún punto. Como te había prometido, esta es la segunda parte del Ragnarok. En el episodio 8 te conté acerca de las fuentes de este mito y sobre cómo se desencadenó y desarrolló. Y ahora es momento de responder a las interrogantes con las que cerramos el episodio anterior. Para partir, quiero hacerlo con el concepto de geomitología, que básicamente se centra en dar respuesta a los fenómenos naturales a través de la mitología. Y es así precisamente como los científicos y el arqueólogo Neil Price relacionan el invierno sin fin o el Ragnarok con el Fimbulwinter, que desencadenó todo este evento que, bueno, en la mitología nórdica se conoce como el fin o el crepúsculo de los dioses. Entonces, tanto el arqueólogo Neil Price como los científicos que han estudiado si esto sucedió realmente, lo analizan a través de dos teorías. Una de ellas es la última teoría del gran cataclismo y la segunda es la crisis del periodo de las migraciones. ¿Recuerdas que en el mito del Ragnarok el invierno interminable sucedería a causa de la desaparición del sol y la luna? ¿Recuerdas que Fenrir iba a comerse a estos dos astros? ¿Y que los gigantes del fuego y el hielo consumirían todo y arrasarían con los nueve mundos? Según Neil Price y los estudios de los vulcanólogos, entre los años 536 y 539, 540 y 547, hubo tres erupciones volcánicas de una magnitud grandísima nunca antes vista. Una de ellas cerca de los trópicos en el lago de Ilopango. Dicen que la explosión fue tan grande que el volcán se hundió por completo y solo quedó la caldera inundada que hoy se puede ver. Mucho más grande que varias capitales del mundo de esa caldera. Y bueno, es la erupción volcánica más grande, se puede decir que en los últimos 7000 años, como ellos lo confirman. La tercera gran erupción que se produjo en el año 547 provocó una neblina vaporosa que cubrió completamente la luz del sol y el efecto fue parecido a un invierno nuclear, dice Price, que afectó enormemente el hemisferio norte hasta el punto de que en Noruega era posible encontrar nieve durante el verano. En consecuencia, las cosechas comenzaron a morir, dificultando el suministro de alimentos. Se dice que pues esto desató hambrunas, disturbios, conflictos civiles en Europa continental y el Imperio Romano, pero al parecer las consecuencias más grandes se las llevó a Escandinavia, donde ya normalmente de alguna manera trataban de sobrevivir por las duras condiciones climáticas. Según los estudios, la temperatura decreció a 3 grados y medio Celsius, desapareció la agricultura y muchas regiones se volvieron inhabitables por espacio de muchos años. Algunas fuentes dicen que 3 años, dependiendo del país, y se dice que incluso pudo haberse extendido por 80 años. Imaginen lo difícil de vivir en estas condiciones y también los pensamientos y el estado de ánimo que tenían los habitantes de estos pueblos escandinavos o del hemisferio norte. También se dice que la lluvia ácida provocada por las erupciones afectó la vida marina y contaminó los mares, impactando también en la actividad de la pesca. Este punto me llama la atención porque es fácil asociarlo con la serpiente de Midgard, Jormungandr, que es la eterna enemiga de Thor, quien durante el Ragnarok provocó tsunamis al levantarse y pues con su veneno contaminó los mares. Debido al velo de polvo, las enfermedades que causó y todo el daño que produjo en los cultivos, muchos pueblos migraron o murieron, también como dice el arqueólogo Neil Price, también manifiesta que se perdió hasta el 45% de la población en Escandinavia. Incluso muchas personas pudieron haber fallecido en combate también al pelearse por la poca comida que había o las tierras habitables que existían, como de alguna manera lo predijo la Volva en el poema Voluspa, que decía así. Surgirán luchas entre hermanos y también muertes. Cercanos parientes discordias tendrán. Un tiempo de horrores, de mucho adulterio, de hachas, de espadas, escudos se rompen, de vientos, de lobos, derrumbe del mundo. Todos se matan. Así lo decía la profetisa. En las erupciones volcánicas y el invierno interminable también pueden reflejarse los colosos de hielo y fuego, los gigantes, Surtur y Grim, que son los primeros en cruzar el puente del arco iris hacia Asgard para vengarse de los dioses. Otro punto que me llama la atención es la descripción de estas historias y hechos en diferentes mitologías y regiones del norte, incluyendo Finlandia, como también lo destaca Annir Price, que en su conjunto de mitos reunidos, que se conocen como el Calébala, también tienen una leyenda sobre el oscurecimiento del cielo debido al robo del sol y de la luna. Dice así. El sol sigue sin brillar y todavía no luce la dorada luna. La abundancia crece débil. Los rebaños están en terrible estado. Es extraño para las aves del cielo y agotador para la humanidad que el sol no brille nunca ni nunca la luna luzca. Ahora la noche era perpetua, larga, negra como la briega, tan profunda que no alcanzaba el sol. La noche duró cinco años. No brilló el sol durante seis años ni la luna durante ocho años. Se entiende que, de alguna manera, la desaparición del sol y de la luna, además de causar desequilibrios climáticos, también causó una enorme nostalgia y angustia entre los pueblos. Además, es curioso como dos mitologías tan diferentes, como la finlandesa y la escandinava, si bien están súper cerca, describan de alguna forma los mismos hechos. El movimiento de las civilizaciones hacia tierras más prósperas y ya habitadas también dio pie a la creación, como indican los arqueólogos, de nuevos centros de poder, diferentes maneras de hacer política y también la evolución de una serie de creencias que hasta cierto punto pudieron haber sido cíclicas y cambiar constantemente, como todo en la humanidad. Entonces, ahora sí quiero entrar a otro punto, que tiene que ver el cristianismo con el Ragnar. Bueno, para empezar, varias cosas. En primer lugar, la mayoría de las fuentes de la mitología nórdica, fuentes escritas me refiero, se desarrollaron cuando el cristianismo ya se estaba instaurando en Escandinavia y los países aledaños. Los nórdicos tenían una cultura esencialmente oral, además del uso básico que representaban las runas a nivel de escritura. Entonces, casi todo lo que conocemos actualmente se escribió y amplió hacia el año 1000. El autor de la edad prosaica es Snorri Stroulson, que fue un famoso político de la época y también era cristiano. Se dice que, aproximadamente en ese año, el año 1000, fue cuando se compuso en Islandia el poema Voluspa, que es el que cuenta pues este evento del Ragnarok esencialmente relata el principio y el fin de los dioses nórdicos y esto se da precisamente cuando el Althing, la asamblea islandesa, decidió abandonar el paganismo. Entonces, tiene sentido que el mito del Ragnarok aparezca en ese preciso momento como un punto de transición a otro nivel de creencias, tomando en cuenta que pues relata la caída de los dioses y el comienzo de un nuevo mundo. ¿Recuerdan que el dios Valder es quien resucita de Helheim para reinar en este nuevo mundo? Pues, algunas teorías atrevidas señalan que este dios tan noble pudo haber sido la representación de Cristo, no tanto como persona, sino por su regreso tras el Ragnarok y su relación con la idea también de, precisamente, del bien y de la justicia. De alguna manera, los antiguos dioses nórdicos y sus historias pudieron haber sido modificadas en diferentes niveles como herramientas de cambio en función de nuevas creencias religiosas, sociales y también políticas. Recuerdan que Valder, en compañía de su hermano Hoth, encuentran entre la hierba un tablero de ajedrez y figuras de oro que representaban en los dioses Thor, Odín, Loki, Heindal y todos los demás. Bueno, esto podría ser un recordatorio de su presencia eterna y cíclica, ¿no? En algún lugar y en diferentes escenarios, siempre nos va a tocar enfrentarnos a diferentes luchas, otras batallas, enfrentarnos al final, a la caída de las creencias también, surgimiento de nuevas creencias y siempre con el recordatorio de nuestras raíces. Quizás eso es lo que significa un poco ese tablero, ¿no? La presencia constante, pero acompañada de un nuevo sistema de creencias. Desde el punto de vista cristiano, el hecho también de reducir a los dioses nórdicos a figuras de oro y reales, ya no de carne y hueso, como solían imaginar los pueblos escandinavos a sus dioses, puede indicar, como ya mencionaba, la finalización de esas creencias y colocarlas en la posición de algo digno y noble de recordar, algo cultural, nada más. Por supuesto, estas son conjeturas y teorías también y en ningún momento restan belleza y espiritualidad a los mitos nórdicos. De hecho, es bastante natural encontrar estos puntos de conexión en el estudio de la mitología comparativa, el viaje del héroe y por eso en muchos puntos también nos identificamos con esos relatos. Estos puntos de conexión que le dan sentido a nuestra historia y a la historia de nuestras creencias es también uno de los motivos por los que nació este podcast. Quizás te estás preguntando por qué después de apenas siete episodios estoy hablando acerca del Ragnarok y que representa el final, ¿no? y creo que el motivo principal es porque quiero mostrarte la sustancia que hay detrás de la mitología nórdica y cómo puede orientarse en muchas direcciones, comparaciones y contextos también. Además de cómo los mitos pueden aparecer en diferentes momentos de la historia. Pero no te preocupes porque aún quedan muchas sagas, mitos y dioses nórdicos por conocer. Entonces en el próximo episodio los vamos a seguir acompañando en sus aventuras. Gracias por acompañarme de nuevo en este recorrido por la mitología nórdica y comparativa donde, bueno, comparto contigo con ustedes cómo la mitología vive en nuestras experiencias más desafiantes en los momentos cotidianos históricos y esto lo hacemos acercándonos a los personajes mitológicos y sus historias como un reflejo de nosotros mismos y acercándonos a la cultura de los pueblos antiguos. Yo soy Marlis Mejías y te espero en el próximo episodio de Mitología Viva. Te mando un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!